Pero está bien río, ahora voy a entrar y me está tirando a ti. ¡Ah, me estoy tirando a mi río! ¡No, no, no, no! Pero si niña va a ir a bailar, va a ir a la tienda. ¡Venga, no lo hagas! ¡Está va a ir a las 12! ¡Esperándome! ¡Venga, baila un poquito! ¡Venga! ¡Venga, baila! ¡Venga, baila bien! ¿Bien? ¡Venga, no me baila! ¡Venga, baila bien! 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 Gracias.